Hola Docentes Magazine, mi nombre es Isabela Cuña y estoy participando en este salón en el Museo de Arte Moderno. Mi obra tiene mucho que ver con mi parte práctica o lúdica, me gusta mucho trabajar las ilustraciones a mano, luego pasarlas a digital y también me gusta que el espectador intervenga y se lleve mi trabajo porque me parece que es una forma interesante de hacerle difusión. En este momento tengo aquí mi obra que se llama Punto de Fuga donde muestro algunas de las ilustraciones que llevo en un libro de arte y quiero que las personas que vengan a conocer mi trabajo puedan llevarse algo de lo que yo hago. Entonces aquí hay unos stickers y hay una forma de llevárselos jugando con una pirinola. La pirinola tiene unos colores donde dependiendo del color que salga pues hay unas convenciones para que el espectador pueda realizar. Estoy bastante encantada porque la participación de los espectadores ha sido chévere, increíble. También hay una convención que después que se tomen una fotografía y que me posteen con Isaac Alor Gato Calavera que es mi página artística y también hay otra convención de color que es que me dejen algo y pues la verdad ha sido interesante las piezas que han dejado los espectadores. Entonces es una invitación para que vengan, conozcan el salón y pues disfruten mi trabajo. Gracias. 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 Gracias.